Mira Messi, ahora estamos solos tú y yo, y si quieres hasta puedo cerrar la puerta para que... ...todo lo que sepas acerca de tu señorita, y yo te prometo que no se lo diré a nadie, pero la muy tuna encogió el rabo entre las patas y salió corriendo. Los perros, son unos animales muy infelices, todo lo ven y todo lo oyen del hombre, no cabe duda que son unos verdaderos perros.